Biografía de Patrick Suski Presentado por Lina María Maya Cabrera Presentado a Licenciada Ana Ceceli Estela Buccelli Patrick Suski Nació el 26 de marzo de 1949 en Amparst, Stamperger, sí, cerca de Múnich en Alemania. Es un escritor y guionista alemán. Su padre fue el escritor y periodista Wilhelm Emanuel Zuzkin, quien trabajó para el diario Seducation Sektion. Fue el famoso por ser co-actor de la conocida Gotterbusch de Huminenches, del Diccionario de Inhumanos, una colección crítica sobre el lenguaje de la época de Nacho, Patrick Suski. El hermano mayor de Patrick nació el 12 de julio de 1944 en Amparst. Fue un periodista y un gran autor. Asistió a la escuela en Holhausen, un pequeño pueblo de Baviera. Estudió Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Múnich en Einstein Promes de 1968 a 1974, aunque nunca se graduó. Con el apoyo financiero de sus padres, se trasladó a París, a donde escribió relatos y guiones que no fueron llevados al cine. Desde entonces se dedicó exclusivamente a la literatura. El Contrabajo El Contrabajo El Contrabajo de 1981 Su primera obra fue un monólogo teatral titulado El Contrabajo, estrenado en Múnich en 1981. Que en la temporada de 1984 y 1985 ofreció 500 representaciones, convirtiéndose así en la pieza de teatro de idioma alemán con mayor duración en cartel. Y es hoy en día continuamente respuesta en teatros alemanes e internacionales. El Perfume en 1985 El verdadero éxito le llegó en el campo de la prosa con la novela Das Parfum. Traducida a 46 lenguas, entre ellas el latín. Rápidamente convertida en Best Seller con aproximadamente 15 millones de ejemplares vendidos y convertida en éxito cinematográfico del año 2006 tras 15 años de negocio. Su siguiente obra, Dieta Lourde, La Paloma en 1987. Otras obras como La Historia del Señor Tomer en 1991. Obras literarias, un comparte y otros relatos sobre el amor y la muerte en el 2016-2006. Lo más normal, Locura en 1990 con Hemus Dieter, Monaco France en 1982, Gil Roya en 1986, Rockcine en 1997, De la búsqueda y el encuentro del amor. Suskin rara vez consigue en entrevistas. No aparece en público y ha rechazado varios reconocimientos como los premios de literatura Gutenberg, Dukan y Fass. Tampoco acudió al escenario internacional de la versión cinematográfica El Perfume en Munich. No sabemos mucho sobre su vida. Hace parte del movimiento Created Using Paltoon Hace parte del movimiento